Démonos, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Eres el hombre fuerte, ¿eh? Eres el de más alto rango, ¿eh? Somos muchos ¿Cómo? Somos muchos ¿Pero tú eres el de más alto rango, ahí? El más alto, el más poderoso, ahí? ¿El jefe? No ¿Cuál es? Que se presente De inmediato, mi nombre es Jesús Al de más alto rango Al líder ahí ¿Eres tú? ¿Qué quieres de mí? ¿Eres sí o no? Sí ¿Lo sustentas? Ante el trono de jugador, quizás, la verdad Sí Bien Bien Tú sabes que estás ahí Para obedecer órdenes mías, ¿correcto? Así es ¿Cuál es tu función en este hombre? ¿Qué estás haciendo tú? Destruirlo ¿Cómo estás? Destruirlo para que mujerza ¿Cómo? Destruirlo para que mujerza ¿Destruirlo de qué? Para que no sirva el ministerio Ok ¿Entonces es culpable Lo de la hija o el hijo? Sí Bien ¿De qué más tú eres culpable? De su ruina Ruina económica De su deuda Deudas, ok Bien Tú sabes que tú más es de Cristo, ¿no? Él es el Altísimo Así es Ok Tú sabes que este hombre no es culpable Para eso Jesús hizo culpable la vida de este hombre Y los culpables no merecen ningún castigo Solo Los inocentes no merecen ningún castigo Solo los culpables Y Jesús se puso en lugar de este hombre Y todo el culpables Él su ruido lo recibió Así que tú eres inocente Y tú no tienes que pagar nada, ¿eh? Tú entiendes eso Tú sabes que tú eres un hombre de alto rango Lo entiendes perfectamente ¿Estás como claro en eso? Sí, sí, lo entiendo Pero él pelea Él pelea Él es necio Pelea Pelea y pelea Pero yo estoy ahí Ok Lo quiero dejar Ok Bien Quítale los demonios que le colocaste a la hija, ¿ok? Al hijo ¿Hijo o hija? A su hijo Juan Martín Ese hijo, ¿ok? Quítale esos demonios que le colocaste al hijo Ese de Tratorno obsesivo compulsivo, ¿ok? En el nombre de Jesús, ¿ok? Todos, ¿ok? Son muchos, son muchos también Ok, quítalos Demonios que están En este joven Juan Martín Entraron por la vista Por el internet Por los abusos Por sus ojos Salgan de él ahora Se los ordeno Tienen que salir No tienen por qué estar ahí más Tienen que salir ahora todos Se los ordeno Salgan todos Salgan todos ahora en el no Salgan Que se vayan todos para adentro del abismo, ¿ok? Encadenados allá en el nombre de Jesús Sin retorno, ¿ok? Se van todos para adentro del abismo Todos Todos De su cabeza Su cuerpo Sus órganos Todos De sus pensamientos ¿Ya te lo sacas? ¿Ya te lo sacas? Hay uno que todavía no sale Salgan Salgan Tienen que salir La orden viene de arriba No tienen por qué estar más ahí Salgan el joven ahora La luz está en esta casa Ya no tienen por qué estar ahí Salgan Se los ordeno Salgan Salgan todos ahora Todos Todos Salgan todos Me dicen que ya salieron Verifica bien que no quería Ni uno solo En el hijo En el hombre, ¿qué? En ese joven, ¿qué? Salieron todos 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 para el abismo, entonces Todos Que no quede ni uno solo Ni uno solo Salgan todos Salgan todos Que no quede ni uno solo Se van para el abismo No tienen nada que hacer aquí ya Para el abismo Todos para el abismo Es un hombre Es un hombre con autoridad El que ha venido acá Enfrentarnos Así que no podemos hacer nada Fuera todos Fuera Al abismo todos Fuera El joven es libre Salieron Confirman que salieron todos Rojan Muñoz ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo quedó el hijo? Este hombre está buscándote Desde el 2012 Cuando recién Comenzabas Pero nosotros Éramos fuertes ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Roger Muñoz? ¿Qué quieres? Devuélvele todo lo que tú le robaste En la parte de economía ¿O qué? Le robé su carro Le robé todas sus finanzas Lo hice que se endeude Sobre endeude Por todos lados Hasta el día de hoy Así que Ok Ok Quítale Quítale esas deudas Todo lo que tú le colocas ¿Qué? Todo lo que tú le colocas Volver siete veces más Así es De inmediato ¿Qué? Nadie me había pedido Que le devuelva Voy a tener que soltar La venta de esta casa Porque esta casa También está amarrada Y estoy impidiendo Que la casa no se venda Porque él va a tener dinero Para pagar sus deudas Ok Todo deshace lo que Todo desbloquea lo que Todo desbloquea lo que El dependía de mí Por el trabajo Y por la deuda Por eso no avanzaba Porque estaba ahí atado Suelto 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 suelto, 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 suelto la casa, suelto sus finanzas, suelto todas las deudas y él recupera todo lo que le robé, él recupera todo, su salud, sus finanzas, las deudas se van y vienen las finanzas para él de nuevo, porque él tiene cielos abiertos pero está matado, había un muro ahí que no dejaba pasar, él va a ser próspero ahora, él va a avanzar yo le voy a devolver todo lo que le robé, todas sus finanzas, todas las deudas serán canceladas en todos los bancos, en todas las financieras y en todas las personas que le deben toda deuda será cancelada porque el Altísimo lo proveerá para que todo sea cancelado para que él bendiga a todas las personas que lo bendigan él va a tener en abundancia, va a tener en abundancia para ayudar a los ministerios él va a ayudar va a ayudar a los que no tienen él va a tener un ministerio fuerte con su esposa porque él está llamado a la liberación con su esposa y sus hijos y sus próximas generaciones sino que ella no lo permitía no lo permitíamos, no podíamos porque había el Altísimo tiene algo grande para esta casa, para esta familia voy a ser castigado porque he sido derrotado me he perdido, me he perdido contra ti Roger Muñoz él te ha encontrado a ti pero yo, cada vez que él se conectaba a ti, yo lo hacía que se desconecte porque él te buscaba, le llegaban los mensajes y él se conectaba a ti, te escuchaba un ratito, pero yo le ponía en su mente para que salga y él salía y salía, o lo llamaba yo interfería yo interfería este varón que está frente a ti desde la luz con su esposa y sus próximas generaciones el Altísimo tiene algo grande con tu ministerio de Cristo libera porque él va a enseñar con su esposa a otros lo que tú le vas a mostrar porque él sabe, él tiene conocimiento él sabe, ellos disiernen pero ellos están pidiendo porque la casa está infestada de nosotros por eso todo se destruye hay moho, hay humedad, hay frío hay locura pero ellos no se rinden a pesar de que los tengo ahí cansados siempre tenían la esperanza de que el Altísimo es mayor siempre tenían la esperanza porque ellos son testimonio a las naciones y lo van a hacer más ahora van a hacerlo para el mundo te odio oh Roger Muñoz te odio oh Roger Muñoz te odio te odio ya todos lo sacaste me has derrotado han habido muchos que se me han enfrentado pero hemos salido del momento pero hemos vuelto con más fuerza y él sabía él sabía que volvíamos con fuerza y lo sabía y lo sentía él sabía porque disierne él sabía él sabía y tiene fuego él habla cuando él habla la palabra sale fuego por su boca él nos decía él se nos enfrentaba como punta de lanza como fuego consumidor como espada de dos filos como martillo que quebranta porque él tiene mucha palabra él conoce pero yo soy muy poderoso muy poderoso pero llevo mi día hoy día llevo mi día este varón está en las manos del señor y en tus manos ahora Roger Muñoz yo ya no tengo que hacer nada más acá perdí 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 porque él fue insistente su esposa le decía llámalo a Roger llámalo a Roger llámalo a Roger él sabía él sabía él sabía que él y ella iban a ser enseñados por ti él lo sabía pero yo luché y luché y luché hasta el día de hoy hasta el día de hoy este varón debería estar muerto hace mucho tiempo porque quise llevarlo sabía que este varón pertenece a la luz él debería estar muerto pero él peleó 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 y peleó él sabía que en su boca y con la palabra había poder y no podíamos matarla por eso comenzamos con sus hijos hay dos hijos más que también estamos en ellos un hijo de su esposa que no es de él que ya es mayor que está esclavizado en el alcohol y las drogas y tiene otro espíritu también de locura y otro hijo menor que está atado en el internet y los juegos si tiene rebelión y un espíritu de ira de ira incontenible de matanza y un espíritu de la vida ok también eso es todo libre ok y un espíritu de la vida te lo digo te lo revelo porque también esto a mí está bien añadido hay guerra hay rebelión hay rebelión muy bien sácale también eso también saca todo o qué el nombre de Jesús todo o qué y todo eso que sea para el terrorismo también ordeno a todos los demonios que se encuentran en Johnny Bryan en Estefano Francesco que salgan ahora de raíz de raíz son desarraigados ahora desde lo más profundo del ser de ellos son desarraigados desde los tuétanos de sus huesos son desarraigados ahora salen salen de Estefano y de Johnny Bryan salen son desarraigados no tienen por qué estar acá porque el rey de reyes ha venido con espadas desenvainadas de fuego salgan todos salgan no tienen por qué estar ahí más salgan 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 de Johnny ahora a Johnny es libre y Estefano Francesco también es libre ellos le pertenecen porque sus padres tanto este varón como esta hembra son de la luz ahora son de la luz son de la luz salgan salgan no tienen más que hacer ahí entraron por el odio por el rencor por la ira por el rechazo salgan 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 salgan, salgan, salgan salgan no tienen que hacer ahí más se van con todos sus reinos se van, se van se van, la luz ha llegado a este hogar se van, se van no tienen más que hacer porque mayor mayor es el que está en este varón que está lejos pero tiene poder tiene poder este varón sometanse la luz ha llegado acá y ustedes conocen la palabra escrito está doblen rodillas ahora doblen rodillas que la luz ha llegado salgan de Estefano salgan de Johnny Bryan salgan no tienen más que hacer se van se van salgan, 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 salgan salgan se cumplió esa palabra profética que Jesús había vencido Jesús ya venció y la batalla la ganaron esto este varón y este la batalla porque te encontraron Roger Muñoz te encontraron Roger Muñoz salgan salgan salgan, no tienen que hacer más ahí ya perdimos salgan salgan, ni uno más se quedan ellos salgan el fuego de Dios está en esta casa el fuego de Dios está en esta casa salgan salgan de Johnny Bryan salgan de Estefano son libres son libres son libres son libres confirmenme confirmenme porque estoy siendo atormentado con fuego confirmenme porque van a ser castigados confirmenme salieron salieron de Johnny salieron robo esquizofrenia rechazo rechazo ya salieron con todos sus reinos salgan, salgan no tienen que hacer más salgan al abismo se van para el abismo no tienen que hacer ahí más en Johnny salgan, salgan yo soy la cabeza yo soy la cabeza ustedes me escuchan a mí y se van así es, ya perdieron al abismo todos todos los de Johnny al abismo al abismo, ahora, 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 ahora en el joven que está en la otra habitación Estefano Francesco espíritu de muerte de matanza espíritu de muerte, sal de él sal sal suéltalo suelta concentrado por los videojuegos por los ojos acentrado salgan suéltalo 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 ahora odio rencor amargura venganza salgan no tienen que hacer más en Estefano salgan con todos sus reinos ya salgan no tienen que ser ahí hemos perdido la batalla sal la luz ha llegado a esta casa sal sal salgan salgan salgan, salgan, salgan les ordeno que salgan 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 fuera con todos sus reinos al abismo al abismo no tienen por qué estar aquí ya se van todos al abismo al abismo pronto, pronto, pronto pronto porque estoy siendo tormentado fuera 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 de Estefano suelten su mente, cuerpo alma se van se van se van todo para el abismo todos para el abismo todos para el abismo todos para el abismo y 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 Hay muerte. 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 Tú sabes que estás ahí para ver si ordenes correcto. Hay muerte en la línea. Por así de interesa. Ok, saca todo, ok. Saca todo de tus mil, ok. Es todo, ok. Y rápido, porque en el tiempo voy a hacer más cosas contigo, ok. Todo eso que se hagan parar dentro de la línea, todos. El número de eso, inmediatamente. Muerte todos, todo ahí, todo. ¿Qué tienes con nosotros, Roger Muñoz? Sigue. ¿Cómo vas? ¿Qué tienes, Roger Muñoz? ¿Qué tienes? Ya todo lo que le robaste a esta persona, ya todo se lo devolviste ya. La cárcel de los demonios, todos los demonios del hijo, de los hijos. Son, son tres varones. Dos hijos de él y uno de su esposa. ¿Ya ellos fueron libres? Son libres. No tengo más que hacer. Que dejarlos libres. Porque la luz ha llegado. Ok. Resumen. Los hijos quedaron libres. Esto me quedó libre. El único demonio es que queda tu celular más ahí. Le devolviste toda la plata que a esta persona le robaron. Le robaste. Todo el dinero, toda la deuda, todo va cancelado. Todo. Todo eso lo devolviste ya. ¿Todo quedó así, correcto? ¿Sí o no? Tú me lo estás ordenando. Tú eres una autoridad. El Señor está contigo. El Señor te ha mandado. Y no tengo más que hacer que devolverle todo lo que le he robado. Todo lo que le robé a este varón se lo devuelvo siete veces más. Con creces. En sus finanzas. Todas deudas. Todas deudas las cancelo. Trabajo en abundancia. Para él, para sus hijos. Toda deuda se va. Toda deuda se va. Todo es cancelado. Él sale a trabajar. Se lo devuelvo siete veces más. Todo. De inmediato, ¿ok? El número de Jesús. Todo rápido. El número de Jesús. ¿Ok? El Señor tiene una casa para la hembra. que se la mostró. Pero yo la he retenido. Esa casa va a venir. No sé cómo, pero el Señor se la va a dar. Porque ellos no tienen un hogar. Dime, en esta casa. Pero estaban atados acá. Los cielos están abiertos para ellos. Porque nosotros estábamos en medio, peleando. Él encontró por una oración. Cuando tú todavía, el ministerio recién estaba saliendo en camino. Y él te encontró por una oración que él se la aprendió. Él la memorizó. Una oración que era para salir a la calle. Cubrirse con la sangre de Cristo. Tu oración para entrar al Internet. Tú la debes conocer porque tú la creaste. Y él la memorizó. Y quedó dentro de él porque la utiliza hasta el día de hoy. Porque nosotros quisimos matarlo muchas veces. Pero no podíamos. No podíamos. No podíamos. Muy bien. Porque él usaba la palabra. Muy bien. Y de los demonios que quedan ahí, solo tú quedas solo ahí, ¿correcto? Sí. Solo yo. Ok. Muy bien. Tú lo sustentas ante donde dejó a Dios, mi señor, que es la verdad. Mi hermano a Dios, mi hermano a Dios, el trono del Creador. Muy bien. Bien. Tuve un trabajo de hacer ahora grande ahí en esa región. Perdón. ¿Tú estás en qué país es ese? Este es el territorio sudamericano de los incas. Perú. Perú. Ok. Bien. Bien. Vas a quitarle los demonios de los cristianos del área donde este hombre vive, ¿ok? De los cristianos. Les vas a quitar toda la brujería, todos esos brujos que están en esa región. También. ¿Qué le van a devolver a esos brujos, ok? Y te van a darles a los brujos para que ataquen a la iglesia ahí. En el nombre de Jesús. De inmediato, sea hasta ahora y se cumple enseguida. Le van a devolver a la iglesia. Lo que le han robado todos ustedes. En el nombre de Jesús. Van a quitar todos los obstáculos, todos los obstáculos que le han colocado a la iglesia ahí en esa región para evitar el avivamiento y para evitar que Cristo libera, el ministerio de Cristo libera, entre ahí a sus pastores, a toda su iglesia, a sus miembros. Van a quitar todos los obstáculos ahí en el nombre de Jesús. Son todos, ¿ok? De inmediato. ¿Está claro la orden que te di? Pues... Has aprendido muy sorprendido, Muñoz. Has aprendido bastante. Porque te estás enfrentando. Ya no solamente pides y reclamos lo de este varón, sino lo de este territorio. En este territorio hay mucha... Mucha sangre. Mucha sangre. Ok. De inmediato, ¿ok? A los cristianos, ¿ok? A la iglesia cristiana de ahí. En el nombre de Jesús. De inmediato. A todos los gobernadores principales de esa región. Todos. Se conectan y escuchan la voz, la orden que le doy yo ahora en el nombre de Jesús. Todos. De inmediato se convierte ahora en el nombre de Jesús. Todos esos brujos se van a convertir para Jesucristo. Todos esos hechiceros que practican ahí, que atacan a la iglesia. Y practican que son intíteres de ustedes. Van a ser de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. De inmediato. Wow, se corta la llamada. Ay, Dios mío. Saludos Rodríguez Campos. Sí, nina. Rodríguez. Lijón. Que se conecte eso. En el nombre de Jesús se conecta a la Internet allá. Declaro en el nombre de Jesús que sueltan las comunicaciones ahora mismo. En el Internet se restablece en el nombre de Jesús. Wow. Me digo aquí, mis hermanos, aquí. Wow. Bueno, mientras ahí ustedes ya saben, mis hermanos, ahí necesitamos que ustedes se entrenen en guerra espiritual también con todos ustedes. Necesitamos que ustedes aprendan liberación, hermanos. Ahí está la escuela. Tenemos la escuela gratis para que ustedes se entrenen. Si quieren los libros, otra vez tenemos libros. Pero necesitamos que ustedes se entrenen. Necesitamos armar un batallón grande a nivel mundial, ¿ok? Esto es importante porque son muchos de monos que hay. Necesitamos el apoyo de ustedes. Aquí están los libros. Así que hay este libro, ¿eh? Está ya que ya que están ustedes enseguida aquí. ¿Ok? Ustedes están en inglés. Entonces, hermanos, necesito eso. Link. La mesa se convierta a la orden. Este se demuestra que se quede rápido. Humberto, ¿se acorta? Necesitamos la ayuda de ustedes. ¿Ok, hermanos? Necesitamos la ayuda de todos ustedes. Se conviertan. Ok, seguimos aquí. Seguimos aquí. Dame reporte de la orden que vi. Dame reporte. Están peleando, Roger. Están peleando. Están peleando. ¿Quiénes están peleando? Los demonios de la región. Pero hay ángeles. Billones de ángeles para esa región. Padre, mi Dios, nombre de Jesús. Esa región de Perú va a quedar limpia. Para Cristo. Todos esos pastores se levantan. Todos los obreros allá, el cristiano, se levantan en el nombre de Jesús. Todo lluvio es quitado. Cristo lo quitó en la cruz del Calvario. Su sangre es preciosa. Toda sangre es derramada en esa región y por allá. Que afectó a la tierra. Y limpiada por la sangre preciosa que Jesús derramó en el Calvario. Que vale. Totalmente. Se levantan los cristianos en esa región. En ese país. En el nombre de Jesús. Totalmente. Llegó. A libertad para la iglesia. Se levanta la iglesia. Con señales y prodigios. Convirtiendo hasta los gurus. Se convierten para Jesucristo. Todo. Para Jesucristo. El cual compró a preso de sangre. A libertad. Al santo de Israel. Al trevese santo, santo, santo. Al que todo es digno. Aquel que es digno alabarlo siempre. Huelve santo, santo, santo. Al rey de reyes. Se están debilitando. Le devuelven toda la economía. Todos esos demonios. Salen para adentro del abismo. En el nombre de Jesús. Inmediatamente. Son todos para adentro del abismo. Llegó la libertad. Para esa región. Para ese país de Perú. En el nombre de Jesús. Llegó la santidad para la iglesia. La iglesia se levanta ya también. Próspera. Santa. Apartada. En el nombre de Jesucristo. Todos esos brujos no atacan más la iglesia. En absoluto. El corazón de esos brujos se convierte en para Jesucristo. Un corazón lleno de amor para Jesucristo. Así que lo atacan ya. Y mi querido Cristo libera. Entra a todas las iglesias. En el nombre de Jesucristo. Todos los otáculos son quitados. En el nombre de Jesús. De inmediato. Se levantan todos a estudiar guerra espiritual allá. A estudiar guerra espiritual. Liberación con Cristo libera. Se cumple esta orden. En el nombre de su entamiento. Inmediato. Está claro. Están siendo derrotados. Están siendo derrotados. Todos son derrotados ya. Todos. Están siendo derrotados. Los cristianos. La iglesia levanta. Como es. Victoriosa. Victoriosa. Porque el rey de reyes va al frente de esta iglesia. Y él nunca jamás ha perdido una batalla. Nunca jamás se la perderá. Porque es el rey de reyes. Señor de señores. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Toma posiciones. Donde están esos brujos. Estos demonios. Estos demonios por ahí. Toma posiciones. Ángeles de mi señor Jesucristo. Todas estas posiciones son conquistadas. En el nombre de Jesús. Esa posición levanta. Son ángeles de Dios. Donde había regiones. Ahí mandadas por demonios. Ahí va a ser mandada por Dios. Ángeles. Con su iglesia. Se acabó todo. En el nombre de Jesús. Dame reporte. Que todo se acabó ya. Ha sido una dura batalla. Ha sido una dura batalla. No, no, no. Cielos abiertos para el pueblo del Señor. ¿Cómo dijiste? Cielos abiertos para el pueblo del Señor. Aquí está. Perú para Cristo. Pastores se levantan a conquistar lo que ya Cristo conquistó hace más de 2,000 años. El terreno, porque todo lo conquistó Jesucristo, todo en la cruz del Calvario, todo. Todo es todo. Andrés pertenecía a ustedes por la culpa de Adán y Eva. Pero Cristo recuperó todo y la iglesia toma lo que le corresponde legalmente, porque Cristo lo conquistó en la cruz del Calvario. Pero legalmente tomamos algo. ¿Está claro eso? Sí. Muy bien. Bien. El tiempo de irte. ¿Tienes algo que tú decís más? Sí. Él tiene una enfermedad en el cuerpo. Pero... Él no la deja avanzar. La enfermedad está ahí. Quita... Quita todo lo que ha colocado ahí. Quita esa enfermedad ahí. Te la colocaron, quítala todo. Todo es removido de este varón de Dios, de Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Quita todos esos demonios de ahí. Que si es para dentro del abismo, esa enfermedad es ese demonio, en el nombre de Jesús. Totalmente. Y de su generación, en el nombre de Jesús. Totalmente. Totalmente. No se me da un daño. Totalmente. hay vida ahora porque cristo es vida es luz eres vida eres sabio y tienes poder poder de jesucristo totalmente sacaste esa enfermedad ese demonio que estaba ahí totalmente desarraigado esa enfermedad cualquier enfermedad oculta todo desarraigado en el nombre de jesús el demonio la enfermedad de cáncer en su sangre en sus órganos salgan ya no tenemos nada que hacer aquí salgan se desarraigan ahora de todos sus órganos de su corazón de sus arterias de sus venas salgan la luz ha llegado aquí no tenemos que hacer más perdimos salgan 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 totalmente rápido rápido que el tiempo se acabó es muy tarde ya rápido totalmente pegado con un imán en el nombre de jesús totalmente salgan 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 Totalmente Martín Humberto Totalmente Retablece el video Está en pausa En nombre de Jesús Ok Ok Dame el reporte que el tiempo se acabó ya ¿Cómo quedó? ¿Sano estoy ahí? ¿Libre estoy ahí? ¿Sano estoy ahí? ¿Sano estoy ahí? Hay uno que está enraizado En el estómago Y no me quiere feliz Ok Meto la espada ahí En el nombre de Jesucristo Lo desarraigo ahí Lo desprendo En el nombre de Jesucristo Le doy azote Por desobedecer Azotes Y lo envío para dentro del abismo En el nombre de Jesucristo De inmediato A la cuenta de 3 a la 1 A la 2 a la 3 Cuero de ahí ¿Por qué? ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¿Quedo libre? ¿Soy ahí? ¡Gracias! 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 ¿Quedo libre? ¿Soy ahí? ¿Sabes quién soy? Responde la pregunta que te hago yo. ¿Quedo libre ya este hombre de esa enfermedad que estaba y ese muro que estaba ahí? ¿Todavía? ¿Todavía? ¡Todavía! Ok. ¿Que se vaya de ahí? En el muro de Jesucristo. En el muro de Jesucristo. ¡Royal Muñoz! ¿Que se vaya de ahí? En el muro de Jesucristo. ¿Eres tú el que está ahí en esa área? Soy Belzebú. Príncipe de las demonias. Ok, ok. Ok, tú sabes que estás ahí por ese orden es mía, ¿correcto? ¡Gracias! Ok. Saca a ese demonio que está ahí, ¿ok? De las enfermedades ahí. Rápido. En el muro de Jesucristo. Rápido. Rápido. ¡Gracias! Rápido. ¡Gracias! 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 y 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 los que están conectados ahí necesitamos que ustedes también estudien se preparen en guerra espiritual necesitamos ayuda necesitamos que nos ayuden el trabajo es grande necesitamos gente necesitamos gente necesitamos obreros aprovechen que ahora que lo podemos entrenar podemos entrenar usted en liberación para que nos ayuden eso es lo entrenamos de gratis gratis le tenemos todo el ministerio para usted gratis como esta mi hermano victoria ahora si no bien si me siento así este e e e e no como que si mas este liviano mas este pero así este agotado por por la batalla que ha habido no si claro y gracias jesucristo por libertarme amén gracias señor jesucristo por libertarme amén gracias gracias señora amén te liberto gracias por eso no hermano fue larguita pero fue necesaria eh con todos los santos tú estás siendo liberado tuviste tú alguna experiencia veías algo nada sentía mis manos como acalambradas acalambradas pero no 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 vi nada sentía mis manos acalambradas y y el estomago así no ok en realidad que el demonio dijo que que tú estabas conectado conmigo desde hace desde el 2012 candom si tremendo bueno no sabía no sabía no sabía pues le impidió impidió todo esto ¿no? ajá ese es el trabajo del demonio hermano gloria a jesucristo fuiste libre hermano ya a descansar ya estoy cansado aquí yo jejeje gloria a jesucristo ok hermano tú fuiste perseveró usted perseveró usted perseveró usted perseveró ya y iba a decir algo gracias 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 con mucho gusto hermano vamos a seguir tú estás en la escuela inscrito ah sí ah tú estás estudiando ah sí sí tú estás en qué nivel ya yo estoy en el segundo la segunda semana ya la segunda ok muy bien bueno hermano dale duro para que nos ayude ok necesitamos ayuda necesitamos ayuda gloria a jesucristo ok libre me encuentro ok bueno bendición hermano entonces gloria a jesucristo hermano ahí la gente está viendo por facebook hay todo ahí ahí el testimonio queda para gloria a jesucristo todo esto mañana mañana voy a presentar esta esta voy a presentar esta esta liberación para que analice para analizarla para que la gente ya importante importante ya que la gente conozca todo esto no así es pastor así es adelante entonces la casa ya la va a vender ya ya todo se trabó todo ya ok ya lo que voy a querer es este mi bien comienzo osea si ya apenas se vende la casa osea voy a comprar todos los libros todos si claro no ya la casa ya se vende ya porque está el demonio ha puesto entrada para no vender la casa para no vender la casa tu te acuerdas eso? si bueno tu sola ok donde llanera que estudianera ahí marca por whatsapp llanera y para que agregate en la escuela llanera todo lo que quieran estudiar me agregan al whatsapp whatsapp mio 425 le ponen el signo mas antes no? 425 269 27 55 despacio otra de nuevo 425 269 27 55 jajaja jugado en seara washington atención mano peh gloria a cristo jesús hasta luego venida hasta luego gloria jesulito gloria a re